Oye tú, el que está viendo este vídeo, ¿te gustaría conseguir 5 límites completamente gratis? Puedes conseguir este Dominus y esta capa para ser conjunto. También pueden conseguir estos cuernos. ¿O qué te parece esta Valkiria para complementar tu outfit? Pero si no te interesa lo anterior, puedes conseguir este casco espartano completamente gratis. Y tú te estarás preguntando, ¿pero cómo se consiguen? Bueno, sígueme que yo te muestro. Primero tenemos que buscar este juego. Es este que está aquí y le damos click. Ya una vez dentro del juego, le pegamos un click en esta parte. Y como pueden ver, aquí nos dicen las misiones para conseguir los ítems. Cada uno de los límites te pide hacer 2500 kills. Y como pueden ver, aún le quedan bastantes copias. En la esquina también puedes comprar un pase VIP por 499 que te permite reclamar dos límites al mismo tiempo. En la tienda también puedes comprar algunos martillos con robots que te dan poderes. Claro, porque es pay to win. O también puedes optar por conseguir los martillos que te da el juego. Ya una vez que les expliqué esto, solo tienen que acercarse a las personas y le tienen que pegar con su martillo. Y aquí es donde entra el consejo que les voy a dar para que consigan estos límites más fácil. Lo primero que vas a hacer es comprar un servidor privado. Tranquilo que solo cuestan 10 robots. Una vez que lo compres te vas a unir y le tienes que pedir a un amigo que te ayude. En caso de que no tengas amigos, como yo, puedes hacer este truco con ayuda de multicuentas. Y solo tienes que estar matando a tus amigos o también lo puedes hacer con las multicuentas. Y de esta forma la misión te va a contar. Yo tuve que hacer este procedimiento varias veces y puede conseguir dos límites. Pero cabe aclarar que es bastante tardado. Así que si no tienes tiempo en el día, puedes hacerlo mínimo por la noche o por la mañana. Y como mínimo consigue unas 100 kills por día. Y de esta forma vas a poder conseguir los límites más fácil. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Si fue así suscríbete y dame un like. Y también pueden ir a ver estos dos videos que están muy interesantes. Nos vemos.